Esta noche se unen verso, canciones de dejada Al niño que yo quiero y el que me roba mi el arma Amigo y compañero, mi cuento de hada Yo niña que muero por su mirada Y ahora te pido que sueñes conmigo Que estés a mi lado, besarte los labios Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa Que se mete por debajo de mi piel Siento que me choca Tú te vuelves loca Que volvamos, no estaba nada de miel ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? La más guapa de mi casa ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? La más guapa de mi casa ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? La más guapa de mi casa ¿Quién se pide? 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 ¿Quién se La cara de mi alba más bonita no la hay, la cara de mi alba más bonita no la hay. ¿Quién se casa? La más guapa de mi casa, ay que novia bonita, ay que novia, ay que novia bonita. ¡Gayay! La cara de mi alba más bonita no la hay, la cara de mi alba más bonita no la hay. La cara de mi alba más bonita no la hay, la cara de mi alba más bonita no la hay. La cara de mi alba más bonita no la hay. La cara de mi alba más bonita no la hay.